Y terminamos en América del Sur, pues una delegación del gobierno ecuatoriano viajará a Colombia para identificar los cuerpos encontrados en la frontera y que podrían ser de los tres periodistas asesinados por un grupo disidente de la ex guerrilla de las FARC. En Ecuador hay expectativa por conocer si los cuerpos hallados en Colombia corresponden a Efraín Segarra, Javier Ortega y Paul Rivas, los miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio que fueron secuestrados y asesinados por el grupo criminal liderado por alias Huacho. El fiscal ecuatoriano del caso Wilson Toainga informó la noche de este jueves que los cadáveres hallados en Tumaco serán trasladados este viernes a Cali y que las pruebas de ADN podrían durar entre 24 y 48 horas. La repatriación de los cuerpos se la realizaría el mismo día en que exista una confirmación y en coordinación con las autoridades colombianas. De dar positivo los resultados, ya se va a encaminar el tema del procedimiento para la repatriación de los cadáveres. Esto es, se agilitará el procedimiento a través de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de Colombia y la Fiscalía General del Ecuador para que tan pronto se dé el resultado de estas experticias, podamos ya realizar de inmediato la repatriación de los cadáveres que aspiramos sea en el mismo día en que se obtengan los resultados del laboratorio. Mientras que la viceministra de Justicia Liliana Guzmán explicó que se conformará una delegación oficial integrada por miembros de la Secretaría de Inteligencia del Ecuador, del Ministerio de Justicia, de la Policía y de Medicina Legal para acompañar este proceso. Continuaremos dando todo el apoyo a las familias porque este es un pedido, este es un clamor de todos los ecuatorianos el poder por lo menos, por lo menos, recuperar los cuerpos y darles una sepultura. CNN se comunicó con Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, el fotoperiodista asesinado. Rivas señaló que la Cancillería les informó a las familias que hay una altísima probabilidad de que los cuerpos correspondan al equipo periodístico y por tanto los familiares de Paul, Javier y Efraín viajarán este viernes a Colombia pues las autoridades han pedido su presencia para la realización de las pruebas de ADN.